qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es bendy y la máquina de tinta lo hemos dejado aquí justo 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 aquí porque yo de hecho he terminado el vídeo anterior lo terminado aquí no es cerrado el juego y le ha dado para grabar otra vez vale como veis sigo teniendo la ropa del trabajo a ver como en el vídeo anterior no es que no es que no me haya duchado ni nada sino que he seguido grabando vale lo que tenga en cuenta y vamos a seguir con este de momento agradable juego de momento en el momento vamos a ver las mecánicas porque hemos pasado una especie de tutorial muy pequeñito vale un tutorial de enciende una máquina aprende a correr y nada más vale nada más no no me han dicho si se puede agachar uno o atacar o lo que sea vale muy bien juego de terror con una visión infantil estilo mickey mouse disney vamos allá no sé por qué pero mi visión periférica me dice que hay alguien asomado así en el marco de la puerta y cada vez que gira así y veo eso me acojonó vivo en macorra con su poder voy a quitar lo de ya de ahí eh vale peligro y al entrar o salga a tomar por culo se ralentiza con la tinta esto es para ver nada mira 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 que que fábrica de cómic o que taller de cómic tiene el sistema este de de drenaje y cosas así en velas aquí me va a salir algo y me va a salir algo seguro está muy lejos la manivela está muy lejos la manivela y me va a salir por aquí algo recibiendo viviendo despeja el nuevo camino vale el creador nos miente a mira en la chita vale era chita ataca que puede atacar grande o puta sangra barril de mierda oye vale 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 está muy guapo a ver esto aquí hay aquí hay ni nada cajones nada aparta coñía y la tabla estoy todo loco el resplandor coño he dicho resplandor fuera coño te quiere romper hijo puta tú fíjate ya de aquí menos mal eh sesión demoníaca la puta temblando pero uh vale ataúdes esta es el eh muerto vale si ya he rotado coño creo que van a invocar el demonio de bendy no yo soy bendy el muñeco este es bendy quien coño es bendy capítulo 2 la vieja can si canción vale la viene estamos creados con el letro de con el resto de la letra pulse ve si puedo encontrar una salida mira como veis encuentro una salida como veis aquí vale aunque puede ser casualidad vale puede ser casualidad pero si os fijáis mira veis este este piquito para abajo y el circulito pues yo creo que esta es la cabeza de bendy vale porque aquí se parece mucho a la cabeza bueno no la cabeza de bendy es eh eh bueno eh curva y este es pico pero vamos que tiene toda la lógica no hay nada por aquí vale aquí por lo menos ya no hay más tinta eh puta madre se ha caído por ahí a ver barra que esto está en español barra de servicio 9 está en español lo demás en inglés si will se has free no sé de sentirnos libres o sea o no o no sé lo que significa ole ahí que arte tengo coño que coño sirve toda esta mierda puta no hables cuando no te abierto él aparece desde las sombras para dar sus dulces bendiciones dulces bendiciones sobre mí la figura de tinta que brilla en la oscuridad te veo mi salvador te ruego que me escuches estas viejas canciones todavía las canto porque sé que vienes a salvarme y seré arrastrado a tu último abrazo amoroso pero el amor requiere sacrificio puedo obtener un amén amén hermano amén estoy botesando estoy botesando ahora mismo perdón al chico que bostece pero es que he levantado temprano para trabajar estoy en mi pequeño descansito ¿vale? porque ahora tengo que ir otra vez a trabajar y estoy reventado pero bueno tenía ganas de subir un juego de instinto al Conan un juego de instinto al Conan coño que jugar siempre lo mismo me aburre un montón así que me despejo un poquito del Conan mal rollo da esto mira 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 para que coño sirve esto Hay un monto Lo estoy viendo parpadeando Y me creé que se podía coger Es que de hecho No sé para qué coño sirve esto Las latas no sé Hostia puta Vaya muñecaco, mira Redirecciona el poder hacia la puerta Vale, entonces aquí Ha tenido que abrir algo Tiene que ser hecho, a ver Ya tengo uno Ya tengo uno Aquí, vale Creo que tengo que ir para atrás Porque aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo A ver, el mundo trabaja El mundo No Trabaja duro o trabaja feliz Vale El mundo digo yo Estoy gilipollas Tengo que pulsar tres interruptores Vale Vale Ahora aquí está el segundo Que de hecho no sé si me he pasado Ah coño, aquí vale Ya está, vale, vale Bien, perfecto No sabía si me había pasado No sé si me he pasado Por alto uno No me asustes No me asustes Esto es la puerta, ¿no? Vale. ¿Ha escuchado un...? ¿Ha escuchado algo así, no? ¿Ha escuchado algo así? No soy yo con el estómago, ¿no? Departamento de música. A ver, aquí, a ver. Entonces, primero, Joey instala esta máquina de tinta sobre nuestra cabeza. Luego comienza a filtrarse. El mes pasado sucedió tres veces. Ni siquiera pudimos salir de nuestro departamento porque la tinta había inundado la escalera. La solución de Joey... ¿La solución de Joey? Una bomba de tinta para adrenarla periódicamente. Ahora tengo este feo interruptor de bomba en mi oficina. Gente dentro y fuera todo el día. Gracias, Joey. Justo lo que necesitaba. Más distracciones. Estas estúpidas canciones de dibujo animado... No sé lo que es, no sé cuánto. No sé por nada. Tiki, tiki. A ver. Hostia, tiki. Yo es que... Todo, todo, todo tiene la palabra demonio, infierno y sum... Joder, macho. No puede ser... La canción del unicornio que pasea por el prado feliz y contento, no. Tiene que ser el demonio que te arranca el corazón y se lo come crudo. Tiene que ser esa canción. Joder, macho. Un poquito más de... De positivismo. Un poquito más de paz. De tranquilidad. Vale, tengo que encontrar la manera de trenarlo. Calida, por ahí. Trenaje de la escalera. Encuentra el control de la bárbula, ¿vale? Esa puerta, tengo que abrirla. ¡Hombre! ¿Ve? Un demonio. Un demonio, pero... Con... A lo de... A... Ah, ángel. A... Alice... Angel. Ella canta, ella baila. Send from above... En... Send que es... Es para nosotros, ¿no? Bueno, por aquí, a ver. Aquí tiene pinta de que... A ver, algo por aquí, ¿eh? Ha hecho un estudio de grabación, creo, ¿no? Todos los días, la misma cosa extraña sucede. Voy a estar aquí en mi cabina, la banda se balanceaba y de repente Sammy Lawrence se aproxima marchando y cierra todo. Nos dice que esperemos en la sala. Entonces le escucho, pone en marcha mi proyector y sale corriendo de la cabina y baja el estudio de grabación como si un diablillo lo estuviera persiguiendo. Siguiendo unos segundos más tarde, el proyector se apaga, pero Sammy no sale por un largo tiempo. Este hombre es raro, un poco... un loco raro. Tengo casi decidido hablar con el señor Drew sobre todo esto, pero de nuevo tengo que admitirlo. El señor Drew tiene sus propias peculiaridades. ¿Ven? ¿Qué coño? Está buscando las gafas. Voy a poner las gafas porque son letras bastante pequeñas y me tengo que acercar bastante, ¿eh? Bueno, puedo... Alguna leche, coño, no tiene mierda las gafas, ¿o es? Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Ahora sí estoy preparado. Vale, le he dado dos veces, pero nada. No tiene nada. Vamos. Vale, por ahí no puedo bajar. Tiene que ser por aquí, ¿eh? Es que no Es que no hay nada, ¿eh? Vale, mira, espera, espera Eso, 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 mira Esto de aquí, esto de aquí Ah, no, esto, coño Esto es lo que había activado antes Encuentro una forma De De drenar eso ¿Qué mierda ha sido eso? Se ha escuchado como si alguien Se encendiera un foco, ¿eh? Vale, coño, está aquí, joe ¿O no? ¿Eso da electricidad? Menos mal que tengo un buen oído Menos mal que tengo un buen oído Escucho todo Casi todo ¿Viene cualquier demonio? ¿Puedo reventarlo? ¡Ah, mira, mira, mira! Bueno A ver Es un esqueleto Y el Bendy Vale, que están Escondidos detrás De una lápida Haciendo la típica broma De Se meten detrás de la lápida Aparecen por otro lado Los dos al mismo tiempo Pero detrás de la lápida No se encuentran, ¿vale? Tu puta madre Tu puta madre Tu puta Tu muerto Te reviento, nano ¡Ah, coño! ¡Puta! ¡Venga! ¡Venga! Vuestros muertos Grabando Toma Tío, vaya bichos Raros, ¿no? Esto tienen que ser Los trabajadores ¿Eh? Vale, están grabando Pero Qué raro Tu puta madre Vale, ya está Me quedaba uno Venga, venga, venga Se ha abierto esta Me gusta la música esta, ¿eh? Está animadita, ¿eh? Lo malo de la música Es que No te deja escuchar Si vienen enemigos, ¿eh? Per Fuck No sé lo que significa Bueno, infirmaris De la enfermería, ¿no? Enfermería, ¿vale? ¿Por qué hay algunas cosas En inglés y otras en español? No lo entiendo ¿Por qué esa manía De mezclar el español Con el inglés? ¿Por qué esa manía? No podéis dejar Los dos idiomas Separaditos Que están muy bien No Esto es un Esto es un organillo Típico Bueno, esto no es típico De las iglesias, pero Aquí tengo que poner Una nota musical Seguro Una partitura Es curioso Los enemigos Que me han salido, ¿eh? Es curioso Los enemigos Que me han salido Y la verdad Es que Vale No me ha dado tiempo A verlos No me ha dado tiempo A verlos Muy detenidamente Pero Por lo que he visto Estaban muy bien, ¿vale? Por lo que he visto Porque Tenían como una Textura Eh Muy lograda ¿Vale? Control de la bomba Es tiempo De creer Así que Fui a buscar Mi bandera No Mi bandeja En el armario Del patio El otro día ¿Adivinen qué? No puede encontrar Mis estúpidas llaves Es como si desaparecieran En el aire Algo así Todo lo que puedo pensar Es que deben haber Caído en uno De los botes de basura Cuando estaba haciendo Mi ronda ¿Vale? Vale Tengo que buscar Botes de basura ¿Vale? En algunos botes de basura Tiene que estar la llave Un violín Que suena Bastante bien Bastante afinadito Bote de basura Bote de basura Bote de basura Uy Perdonad Por los botes Eso Perdonad En cuanto me pegue Con un sustaco gordo Se me quitará todo La tontería de encima Que no sé Vale Ya se ha abierto esto Hostia Todas las figuras De aquí Todas las Coño Los carteles Estos Los Los bendis Que estaban aquí Han desaparecido ¿Por qué me dan ¿Esto? Guapa como suena Es una marca de tinta Puta madre A ver esto que tiene Puede que sea Solo mi segundo mes Trabajando para Joe Weedrill Pero ya puedo decir Que me va a encantar La gente realmente Parece disfrutar Mi voz de Alice Angel También dice Que puedo ser tan popular Como Bendy algún día En esta última semana Le he dado voz a todos Desde silla Las parlantas Hasta pollos Bailarines Pero este es el primer Personaje Con el que realmente Sinti una conexión Como si ya fuera Parte de mi Esta es la zona De grabación Donde se hacían Todas las voces De los personajes Y demás Toda la antigua usanza Vale Tengo que encontrar Todavía la llave Ahí Ahí va atril Es Un atril A ver Como se llama esto Un atril O sea Lo que sujeta La partitura Que es un atril O un Portapartitura O no se que coño Pero hay un montón Por todos lados Ah mira Las putas bolas A ver A ver Mira dos 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 de un tiro Esquina y esquina Toma ya Soy un máquina Mira Y esta va para allá A ver si Que coño Que coño Un poquito para acá Ah Mira Me he equivocado Es un puto ojo A ver Uy A ver Qué malo Venga ya Hombre Esa ya va para adentro Esa ya va para adentro A ver Vale Mira Esta va para allá Voy a meterlas todas A ver si me dan algo Por aquí Me he permitido Del tonto Con su puta madre En serio A ver Voy a Le voy a A A llevarlas todas Para allá Que le he permitido Las Hostia He sacado una He sacado una He sacado una Vale Me voy Venga Hay habitaciones Que no tienen Nada Absolutamente Nada Nada Pero Nada 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 Eh Por aquí arriba A ver A ver si por aquí arriba Hay algo Es que con su puta madre Están ahí abajo ¿Ves? Ah mira La llave La llave La llave La llave Vale Las llaves No Por aquí Algo Ahora vuelvo Otra vez Para acá Y no están Los Inoputa No están Esta puertecita Que será esta ¿No? Mira Armario A ver Cogemos esto ¿A qué coño Se inventó la mierda Esta si no Encuentra en santuario En En santuario El santuario Toda persona artística Necesita un santuario Yo Tiene el suyo Y yo el mío Para ingresar Solo necesitas conocer Mi canción favorita El piano Llama delicadamente El violonchelo Articula Canciones profundamente El violonchelo Vuelve y toca alto El violín Tiembla con una voz penetrante Escucha mi canción Y mi santuario Se mira para ti Vale Piano Violonchelo Violonchelo Violín ¿Vale? Piano Violonchelo Violonchelo Violín Vale Un poco Ahora hay que localizar El Todo ¿Vale? O sea Piano ¿Vale? Piano Espera Violonchelo Piano Violonchelo Violín Violonchelo Piano Violonchelo Violín El violonchelo Está por aquí Que me estoy perdiendo Algo ¿Algo qué? Vale Violonchelo Vale Uno ¿Vale? No hay música siniestra Para nada Para nada Vale Ahora el violín Está En el billar Creo que estaba ¿No? Estaba por aquí En el billar ¿No? Billar No ¿Dónde estaba? Que me acuerdo Dio Para por aquí ¿No? No Aquí Mira Aquí Aquí ¿Eh? Esperate A ver Mira Otra vez ¿Eh? Es Piano Ah Piano Violonchelo Violonchelo Violín Piano Violonchelo Violonchelo Ah Por puta madre Vale Lo he hecho mal Piano Claro Por eso me decía Que me faltaba algo Violonchelo 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 Ahí arriba Los hijos de puta Mira Están ahí arriba Violín ¿Ah? Lo he hecho A ver si me tiene que haber abierto el santuario ¿No? Que será Es que lo de suave Lo de suave No sé Ah Vale 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 Esto Esto Coño Es esto Vale El piano El otro Es un órgano Es un órgano Es un órgano No es un piano ¿Eh? He escuchado algo ¿Eh? He escuchado un clic Creo Aquí Espera Coño Me estoy aquí Nada Vamos a ver Por aquí A ver Que raro Este me abre Era este Ah vale Un segundo Esperate Tiene que ser este Tiene que ser este ¿Eh? Tiene que ser este Violín ¿No? Es piano Violonchelo Violonchelo A ver Un segundo Esto es un Banjo Esto no es Esto es un Banjo Espera Espera Un segundo La llave La llave La llave La llave Que tengo yo Tiene que servir Para algo Así que vamos a Investigar por aquí A ver Para que es la llave Encontrar partituras O algo ¿O qué? Prior Label O label ¿No? Para comer Están ahí bajo Los hijoputas ¿Eh? No tengo ni idea ¿Qué hacer aquí Ahora? No tengo ni idea Pero aquí no creo Que sea Porque esto ya Lo he pasado Lo he escuchado Como un lamento ¿Eh? Hungry Disgustado Sad Papis Modelos Todos son iguales Coño O sea Da igual Que estén Cabronados Perdón Da igual Que esté contento Curioso Lo que sea Que siempre Te lo ponen Como Así Con esta cara Acá ¿Eh? No 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 escucha la canción que no sé exactamente no sé exactamente cómo cómo se activa no sé exactamente cómo hacerlo a cómo hacerlo el tema de las notas musicales piano va, que va, que va que va voy a poner otra vez la reproducción esto me lo puedo cargar perfecto no quiero tener bichos de estos aquí al lado voy a poner otra vez el cine, vale el cine, a ver voy a dejarlo así encendido ¿eh? ¿me tiene que saber? ahora 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 sí ya lo decía yo ya lo decía yo joder me falta algo y era eso puta madre aquí se escuchan más joder vayamos una consulta de aquí esto es vamos un chocolatito pesito ¿eh? a ver canta un sonido feliz susurra una un tono mary no sé lo que es espera por este ¿eh? ah pues que nada tu puta no sé lo que significa aquí una abajo encuentra la segunda válvula ¿vale? ¡eh! tu puta madre he dicho que he dicho he dicho mierda ¡eh! 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 puta ¡cabrones! a la textura en la textura como brilla que tiene que haber otro por aquí y aquí que se vea que se vea que se vea tiene que salir otro ¿eh? este ¿no? ya ¿qué? puto no lo había visto este hostias tío ¿qué pasa tío? cabrón, te reviento ¿eh? mira a la hijoputa ahí hostia, qué mal rollo hostia, qué mal rollo a ver vale, 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 perfecto conseguimos, venga vale, ahora tiene que haberse quitado eso de allí no, a ver sí ah, no, a ver ya, no, espérate no, 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 no se tiene que haber quitado la de la otra, ¿no? de la enfermería vale, perfecto pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? lo vamos a dejar por aquí hostias eh qué pasada, ¿eh? qué pasada porque de hecho eh cuando tú cuando tú activas la o sea, cuando tocas las notas musicales se abre la puerta eh coges la válvula y la presionas y demás cuando sales eh tú estás pendiente o sea, tú no te tú estás pendiente de los enemigos que te salen porque por ejemplo te sale una silueta o sea, la silueta esta coño la silueta de Bendy te aparece nada más tú salir por la puerta, ¿vale? entonces eh tú coges te asustas un poquito, ¿vale? y después te salen los monstruos estos de tinta ¿vale? los charcos de tinta con los enemigos pero en ningún momento en ningún momento eh te animan para ver donde estaba el tío ese parado o sea ese tío parado perfectamente puedes seguir adelante sin verlo o sea, es que perfectamente puedes 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 seguir para adelante porque es muy difícil darse cuenta de que está ahí mirándote, ¿vale? es muy difícil darse cuenta yo yo me eh a mí me ha dado por 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 mirar ahí arriba porque yo estoy muy pendiente de lo que son las figuras estas de cartón de Bendy pero me he llevado una sorpresa tremenda este juego me está encantando ¿eh? este juego me está encantando la cosa esta vez si puedo puedo guardar la partida aquí a ver puedo guardar la partida no puedo guardar la partida como es la cosa porque no aparece nada para guardar partida ¿vale? no aparece nada para guardar partida a ver vamos a ver por aquí ¿por qué? a ver bueno por nada vamos a dejarlo por aquí ¿vale? para otro capítulo más el siguiente día y se está poniendo súper interesante pero súper interesante ¿vale? me está encantando un montón este juego sobre todo ese no te no te digo ese toque siniestro que no sabes por dónde vas a terminar me te ha gustado mucho así que nada chicos antes de terminar el vídeo quería recordaros que si os ha gustado pedís a like os suscribáis comentéis y compartáis y nada más así que nada chicos muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente y hasta la próxima y hasta la próxima